Según cifras del DANE, la capital del Valle del Cauca presentó un aumento de empleo formal. Gobernadora del Valle emprenderá una campaña para hacerle la solicitud al Papa Francisco de incluir el Pacífico. Colombia presenta en China su renovada oferta turística. Familiares de mujeres desaparecidas siguen buscando a sus hijas, madres o hermanas en Ciudad Juárez. Al cierre, una investigación arroja que la saliva es la clave del éxito en la captura de presas de las ranas.